el gusto gusto de las doce amigos ya de vuelta en el gusto de las doce y si nos ven con esta copa de vino ustedes saben lo que viene bueno esto no es vino estamos espumante sí sí fue cuando le dice así le vi la espuma y yo bueno no es vino claro sí 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 porque como no estabas cuando lo sirvieron exactamente entonces aquí está con nosotros jesse espinal y gilberto gómez de after hemos querido hacer también ya nuevamente este esta dupla que para nosotros pero te silvestre que te bloqueando que para nosotros es es como una dupla perfecta porque aquí hablamos de etiqueta y también hablamos de maridaje fíjate que votamos a carrasquillo para que pudieran pero bienvenidos chicos con ustedes compartiendo el placer es todo nuestro todo nuestro que tenemos para la tarde de hoy bueno nosotros primero volvimos a encontrarnos aquí gracias al éxito que tuvo la sección la vez pasada y específicamente hablando que ya estamos en el marco de nuestra cena de navidad dominicana y que si queremos dar esos pequeños tips que usted puede tener para disfrutar en cuanto a bebida y en cuanto a comportamiento de ese cerdito de la ensalada rusa del moro de guandules entonces gilberto nos va a explicar cómo cuáles vinos son los ideales para esa comida típica dominicana así es así el señor es contentísimo de estar aquí hoy con ustedes y más con mi querida compañera jesse esa dupla fantástica que armamos y nada señores vamos a hablar de diciembre no hablada del 24 de la cena y que maridar para ese banquete tan rico que nos espera que yo sé que hay muchos hartones por ahí que quieren que están locos que llegue ese día entonces tenemos por aquí señores 900 esta línea 900 yo las recomiendo muchísimo por qué porque es una línea económica son unos vinos bien económicos argentinos cuando cuesta 900 macho menos 700 pesos hacia abajo pero muy bien o sea que las personas que dicen mira ya he gastado un dinerito en la cena me voy a ahorrar algo pero voy a comprar un producto de calidad para mi banquete y para que los invitados puedan disfrutar de un producto bastante bueno 900 entiendo que es lo ideal porque aquí tenemos un espumoso estamos hablando que nos fuimos a argentina por cierto y juega messi hoy juega argentina por eso me quise ir por ahí traje un malbec también creo que juega messi el béisbol no es no el cuarto que el color y todo claro no fue por eso el juego a la 3 eso empieza las 3 se llama que no voy a volver a trabajar vamos corrido bueno no vamos a correr si les pedimos disculpas antes de empezar a hablar porque no tenemos las copas apropiadas para servir un espumante pero un espumoso pero vamos a hacerlo aquí no sé si no no pero se puede se pueden utilizar no hay que lindo miramos carlos mira mira la diferencia cuando estuvimos aquí el otro día que carraquillo estaba en tu posición ni siquiera quería que lo sirviéramos en copa y que tenemos en el plato dominicano señores nosotros tenemos cerdo a otras personas ponen pavo o pollo o sea que tenemos proteínas tenemos carne carne blancas pero también tenemos el morito claro tenemos el morito y tenemos la ensalada rusa si otras personas ponen lasaña también dentro del mismo plato y los pastelitos o pasteles en hoja o pasteles en hoja que eso es si tú te pones a ver la cena dominicana navideña nada de aquí porque la ensalada es rusa pero el moro bueno pero nos pertenece el lechón asado tampoco se empezó a hacer en toda latinoamérica entonces de una forma u otra también nos apropiamos el pastel en hojas y es de aquí no donde es de puerto rico de puerto rico la mayoría de entonces que la tiquera que estamos comiendo nosotros una cena típica de aquí eso es lo que se come aquí porque si eso vamos en venezuela y en españa también tienen platos similares a lo que nosotros consumimos aquí sí sí claro la cena en españa el otro día yo viendo lo que hay aquí lo único que coincide es el pavo se consume ser y la masa del pastelito pero sin pastelito aquí se hace porque su país picando el diente exactamente entonces señores para no complicarnos porque tenemos un plato hiper calórico tenemos mucha grasa tenemos el arroz tenemos la grasita de la lasaña los pastelitos que fritura no vamos a volver loco para encontrar un vino de verdad que si sea un vino que puedan maridar con el plato completo es un poquito complicado claro que es lo ideal entonces un espumoso porque el espumoso tiene la acidez tiene las burbujas el frescor la elegancia y la suavidad para ayudarme a que esa relación entre alimentos y bebidas sea perfecta ese matrimonio ese matrimonio que eso es lo que tenemos que buscar esa relación entre alimentos y bebidas que ninguno se vaya por encima del otro ninguno me opa que sino que me realce los sabores y me dé una experiencia diferente ok cuando digo diferente es que si yo me como el cerdo solo va a estar bueno pero si yo le aporto y le doy el balance que le da el vino que me va a cortar esa grasita que me va a aportar esa fruta junto con ese cerdo en boca ahí se realzan los sabores y eso es lo que se busca con el maridaje de vinos y comida o sea que el romo no va y buena pregunta pregunta porque mucha gente cree que solamente es vino lo que es cerveza con hamburger lo que el tinto con carne y el blanco con pescado señores maridajes de rones con chivo con chen chen que lo he probado yo y delicioso y es riquísimo con chocolates con postres con brownie ahí sí el señor voto y hablar del chocolate el señor no fue que les resultó extraño que haya ponche de chocolate es cierto sí 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 bueno mira míralo hay buenas no sabe de esto es un momento bueno déjame dar la bienvenida a lo que pasa es que está hablando de juan carlos no 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 disculpa la de la dama oye si yes y mi querida y el amigo hilo esto un placer hermano mire antes de eso ahorita un mea culpa por favor hasta space que tú cuando hablaron de carraquillo lo primero que hablaste fue del cerdo había que hacer como una punto y aparte porque como que no iba a hablar de carraquillo y luego hablar del cerdo una vez arrancate hablando del cerdo y el cerdo y el cerdo el cerdo de carraquillo es bueno el cerdo de carraquillo bueno 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 yo no tengo problemas con el chocolate yo te dije que ponche de chocolate que no va conmigo ahora él dijo algo interesante que él dijo del romo el romo como que no marida con todo con chivo cae bien pero un romano marido con todo no y si yo te digo que tu como un romo blanco y te lo puedes y lo puedes maridar con ceviche claro bueno porque está pero con una buena pasta no me derrobo a mí ya me vino compadre hermano le puedo dar su último boche de navidad le faltan más pero y por qué papi él tiene una cantidad de boches acumulados usted ha llamado aquí para decir que lo que no va con usted a nosotros no nos importa lo que vaya con usted o no pero es una pregunta es una pregunta aportó entonces aquí el micrófono de nada más para que lo que a ti te gusta no 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 ese teléfono tampoco es para lo que no va contigo a nosotros no nos importa lo que vaya contigo no 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 es para que cuando me inviten para su casa no me brinden vainas raras que si no 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 usted ha ido mi casa alguna vez y yo le brindaba algo que usted no coma esto alto y si yo le hago una investigación porque es verdad y hemos hablado con jessy que es de mal gusto cuando tú invitas a tu casa por ejemplo que invites a alguien que de repente no coma cerdo y que lo que tú tenga es un cerdo yo no le hago muchas cosas con vegetales porque medio complicado de la cosa ya eso no me gusta mucho de este vino que se le siente la acidez pero también tiene un dulzor o sea quizás no es tan ácido como un albariño correcto pero tú lo es como que muy agradable el paladar o sea este vino este vino se puede empezaba desde las tres de la tarde tranquilo como que como que es el dulcito al favor lo tuyo es hambre mira si agua mira que hay agua si no hay un frío de los invitados y eso se puede ofrecer si en cuanto etiqueta podemos tener unas cuantas botellas para cuando lleguen los invitados que sirve a ese tiempo para compartir y que las personas vayan entrando en ambiente como también podría ser un aperitivo claro y también acompañarlo con los pastelitos que bien acaba de mencionar juan carlos que puede ser de carne cerdo puede ser pollo si me doce botella de noche que es importante que es importante tener en cuenta el orden que tenemos las comidas cuando tenemos en la casa que vamos a poner los platos y me refiero a la casa porque es navidad casi siempre es comida casera recordar que primero vamos a tener los entrantes ensaladas pan lo que usted ya ha decidido como un entrantes ensaladas rusas luego vamos a tener las proteínas sea pavo cerdo pollo si tiene algún pescado también y luego entonces las guarniciones dentro de las guarniciones entre entonces el arroz que sería el moro el pastelón la lasaña los pasteles en hoja y por último hay dos partidos dos variaciones usted puede tener la cubertería desechable si tienen muchas personas en su casa la puede tener al final como usan en algunas partes de españa pero también aquí es más común que al inicio junto con el plato se ponga también toda la cubertería dígase tenedores tenedores cuchillos cucharas servilletas para que el comensal desde el inicio pueda tener todo lo que necesita y recordar muy importante que el plato no se sirve hasta el borde no es necesario la comida no se va a acabar yo te iba a decir lo siguiente por ejemplo cuando tú vas a una casa que no todo el mundo es que hace la cena en su casa y ya sino que por ejemplo yo te digo ah bueno mira y es y si ustedes se van a quedar en su casa y van a estar ahí o vengan para la mía y aquí ya entonces tú vas a esa casa la gente está acostumbrada a servirse en el mismo plato ensalada rusa moro de todo y no es así no no porque hay gente también o sea la ensalada lo que ve primero yunguito como la ensalada primero porque también hay una mezcla de alimento claro que cuando tú viene a ver tú te serviste ensalada verde le echaste una vinagreta y tú estás comiendo moro con vinagreta entonces por eso que no va junto es cierto donde está ahí con todo eso junto en el plato y a veces hasta comételo así te hace daño la felicidad del pobre fuñe no le salió me llame es verdad porque en un plato en un plato al menos que no sea un plato de servir no te cabe dos guarniciones el pastel en hoja más pan ensalada que son mucha baila sobre todo si eres más pequeño que normalmente la gente hace dos tipos de arroz entonces hace dos tipos de proteínas por ejemplo que ponen pollo y cerdo una ensalada pan el pastel en hoja que no falta buenas y se lo quieren servir de todo buenas que yo no probaba los platos de chávez que usábamos en el barrio eran de otro planeta porque ahí cabía todo y yo no sé cómo era que todo sabía diferente no se mezclaban los sabores en las necesidades se mezclaban lo que pasa que el paladar todavía no estaba desarrollado y no lo podía distinguir todo el mundo decirle así yo no lo quería decir pero tú tienes razón ya que tú te metes una cucharada de ensaladas rusas con 12 granitos de arroz del moro a mí me encanta buenas por eso es importante bueno buenas 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 tardes va para el mismo lado buenas no se entiende por favor me decías tomando en cuenta lo que mencionas de que los a veces tenemos un poquito de ensalada pero que viene con el moro es importante también tener reposacucharas el reposacucharas puede ser hasta un platillo que usted tenga en su casa que lo ponga al pie del plato o del desechable que usted ya ha puesto con la comida con ese pastelón y el pavo para que ahí usted ponga el cucharón que se va a utilizar o la pinza para ese servicio así cada comensal va a tener un cucharón para cada plato y no se van a mezclar porque si yo por ejemplo soy alérgica al guandúl y te hay un bro de guandúl entonces de repente me voy a servir la ensalada rusa y está contaminada la cuchara entonces ya puede ser dañino para mí además de que la comida se ve más bonita se ve más elegante cuando usted pone su cucharita la ensalada la cena navideña no lleva totones no lleva frito bueno tengo la preparación que está en serio lo que tú dijiste con carlos que no se liga eso es por ejemplo en esa cena de navidad verdad que tú dices que no se debería y en los bufés en los bufés no deberíamos mezclarlo debería bueno bueno pero la gente va con el plato y de todo porque por eso éxame de eso y además otra pregunta ahora mismo hay un sistema de comida que se está vendiendo el bowl y es que te venden un conjunto de cosas juntas entonces se está mezclando ensalada con carne con arroz con un cata con cranberry si tú quieres pero esto lo estás eligiendo tú y está diseñado para esos fines e incluso hasta los aderezos hasta los aderezos que llevan si tú te fijas lleva o sea va con el arroz y se ve bonito pero nadie le gustaría comer una vinagreta y que el moro también le sepa la vinagreta la atención no va a plátano maduro en la cena no va bueno el pastelón de plátano maduro y también el arroz navideño que se le pone almendras se le pone esto sí pero frito verde no lo he visto yo he visto los plátanos calderos en el plato bueno señores me piden aquí una pausa y seguimos con nuestros amigos gilberto gómez y jessy espinal ustedes no se muevan de ahí ya volvemos vamos a seguir hablando de tocar termina bueno ya estamos de vuelta a la gente también activa señor el teléfono ya de una vez sonando seguimos hablando de él pero me cambiaron el vino ahora es que viene viene otra cosita interesante también tenemos tenemos un tinto recuerden que estamos en argentina y argentina aparte de que tienen muy buenos vinos espumosos como ésta extra brut que estamos que tomamos anteriormente es muy conocida por el malbec aquí tenemos dos el que no estará bruto entonces tenemos un malbec que es un tinto es un vino tinto y argentina es uno de los países que mejor elabora vinos con esta variedad es muy reconocido a nivel internacional y entonces el dominicano es muy consumidor de vino tinto muy yo diría que un 70% tirando un número loco quizá de los consumidores quizá más consumen más vino tinto que blanco y esposo si le da estatus no porque porque él él ya conocen ya conocedor ya conocedor hay personas que dicen no yo no me tomo vino pero realmente realmente no asuntos estatus es así señores y que tiene de especial este 900 malbec juventud es un vino muy joven vamos a hacer la cata la cata juntitos para que para ir determinando en este vino vamos a hacer cata porque en el espumante no 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 se realizó porque hablamos mucho entonces que tenemos aquí un vino joven un vino con mucha fruta muy agradable no queremos para la cena de navidad un vino tan complejo ya de por sí tenemos platos complejos muy cargados de sazón con muchos sabores yo lo que quiero es aportar fruta no quiero aportar taninos o cuando hablo de taninos es esa astringencia esa sequedad en boca no quiero eso porque tengo carne blanca tengo pollo tengo pavo y tengo cerdo que no las produce harold usted sabe que la cáscara de la uva la cáscara las semillitas de la uva la barrica también la portas y nos todo eso aporta taninos entonces imagínense este vino ya lo probaron no pero no 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 hemos empezado esperando que nos dijera cómo lo teníamos que oler esas cosas prueben lo primero que tenemos aquí suavidad mucha fruta es una bomba de fruta y no me reseca tanto la boca no es un vino tan seco entonces a nivel de color tenemos un color acá es púrpura no tenemos un color se fue carraquillo pero dejo una encargada es más sutil miren el color un color bellísimo púrpura mucho brillo eso denota juventud si lo llevamos a nariz no te lo vayas a ver por la fruta entre fruta roja fruta negra algo de frambuesa y ahí algo de ciruela ver las bebés siento mal así como la ciruela exacto la ciruela añejada más como más mucha fruta es lo que tú vas a sentir y eso es lo que estamos buscando porque porque vamos a tener el queso también de la lasaña vamos a tener el arroz el cerdo hay gente que va a ligar el cerdo el pollo el pavo mal gravy del del pavo se lo echará todo hasta el arroz yo entiendo que no va a ser tanto ruido por esa juventud y esa de nivel de fruta que tiene tenemos llamadas y el verdad buenas arriba buenas tardes buenas tardes saludos para todos y principalmente para mi querida jesse y gilberto saludo una preguntita gilberto una persona que no es conocedor de vino por cuál vino se tendría que empezar vamos a decir y ahora hablando ahora que tú mencionaste mal vete usted lo renovalo mal vete no 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 buenas buenas y juan carlos se que están ahora en el vino rojo si está tan de llamadas de con arrancar el espumán cuéntame yo para tan tan aquí bien hago la la mimosa pero con apple cider y con prosecco si está bien para marida o súper súper bien súper bien mira la mimosa si usas proceder con apple cider no es como una sidra de manzana natural si también es mucho más ligera más ligera tiene muy buena acidez y si vas a comer es muy tosa muy rico y sirve también de aperitivo claro y juan carlos el señor bode unos códigos de este lado él habló ahí del kate y me ponme en comunicación con él para invitarlo en verano no le vamos a decir claro que sí que te frena esta llamada de richard tiene es muy constante buenas buenas y lo tengo una pregunta para ver si esto ayudaría un poco al maridaje de las a ciertas carnes tú entenderías que está correcto utilizar frutos deshidratados en las carnes o sea que la carne tenga como cuando se hace una salsa de su preparación ojo el maridaje puede verse afectado con las salsas no es lo mismo pero no las salsas sino el fruto deshidratado como tal en la cara no claro claro que sí claro que sí ayuda cierto claro claro y más si es un espumoso pues ven que si va a pasar los pantalitos y el pantalito yo soy claro hermano felicidades de verdad que sí lo hago por los pelos y más tiempo dice no no para que el planteamiento pero más allá pero yo de fruto deshidratado y que es en la pasa una uva deshidratado claro que sí richard oye me mira su defensa debe a la paz yo no sé por qué es un muchacho no te la nasa bueno está cerca sí sí pero una preguntita al gilberto de curiosidad yo no soy tan amante al malbec porque es muy sé en ciertos vinos es muy seco no sé no 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 yo no yo porque no perreo como el señor pero yo me doy mi vainita en mi casa no te gusta que prefieres que hubo te gusta el suponiendo el rojo el caballero sabiñón exactamente qué te pareció este está bueno por eso te pregunto en el malbec de el malbec de argentina el normal que no es este es más seco qué diferencia tiene este en específico de este que tú estás trayendo a los que son de argentina que son más fuertes ok por el tipo de carne mismo que yo cocino argentina es un país larguísimo de norte a sur tenemos viñedos la temperatura afecta cada viñedo de forma diferente por lo tanto la uva y el vino te vas a ver diferente un malbec del norte un malbec centro o un malbec de la patagonia totalmente diferente hablando de argentina llegó mi hermanito de argentina vamos a mandarle un saludo saludo a lo que es la región la rioja correcto rioja alta rioja la besa y rioja oriental no te va a ofrecer los mismos pinos igual ribera del duero roa diferente urgo se diferente en todo eso claro por ejemplo de los californianos me gusta mucho mejor cabernet saviñón ok claro que sí claro que sí de hecho cuando estamos cuando tenemos la oportunidad de estar en sonoma o estar en napa notamos que muchos de los de los cabernet saviñón que ya se sirven no los tenemos aquí y la verdad es que la diferencia es que aunque sea de tus favoritos igual que del señor voz sin embargo no es mi favorito o sea me lo puedo disfrutar pero yo prefiero yo soy mucho de malbec me gusta mucho el malbec tiene un punto de fruta y azúcar residual importante que lo hace más voluptuoso más goloso más cuerpo claro más cuerpo descubriendo describiendo una chica por si acaso no no se ha traído aquí yo es que es el robermond david pero que es añejado en los barriles el reserva de barril ese es muy ese es muy bueno y tiene un añejamiento que tú lo sientes ya yo sé cómo te gusta ese es mi vino favorito ya importante cualquier bebida que usted vaya a servirse a disfrutar o a brindar a sus comensales háganlo en el vaso adecuado en la copa adecuada en el sentido de que esa experiencia puede estar por completo como mencionamos en la en la participación anterior la copa recordar sostenerla sobre todo por el tallo es las chicas con el labial procurar no ensuciar todo el borde si así fuera es mejor cambiar la copa o en su defecto lavarla si no tenemos más copas disponible y esto es porque es parte de la experiencia esto no es que nosotros queremos ser los más finos no no esto no es esto no es porque nosotros seamos diferentes sino más bien porque es cómo se sirve y eso le va a garantizar a usted tener una mejor experiencia lo mismo que le hablábamos del plato no es necesario que se sirva el plato por completo al momento de tener la cena porque la cena va a estar disponible usted se puede servir las ensaladas y la carne si es lo que más le gusta y luego continuar con lo demás ahora mi consejo si usted como quiera como es un buffet es su derecho usted quiere servirlo todo junto en el plato procura hacerlo en porciones moderadas primero para evitar el desperdicio y también para que usted dé el chance a volverse a repetir porque se puede repetir tantas veces quiera sin que haya una contaminación de alimentos o para que no haya ese es incomodidad que se ve el plato a mitad y que se va entonces a llevar a la basura pero está bien y si tú te lo sirve que es en él en el centro verdad sí en el centro pero que suba la muñeca está pensando eso hay gente que hace una base de arroz entera baja no hay gente que como si fuera una cama como una cama de arroz y entonces el plato base dice no es que ese plato muy chiquito dame el plato base el plato que no sabe muchas veces que el plato va a ser un plato decorativo claro para gente que no sabe que el plato base déjame yo servirme en el plato de abajo que yo lo he visto el plato base el plato decorativo como usted lo va a diferenciar porque usualmente tiene los colores de la de la composición que hay en la mesa pero dorado verde cristal el que es para usted comer si es un buffet va a estar en la pila que está puesta en la mesa del color solo plato base de la casa señor grito sabes que yo estoy esperando que me regalen primero la la servilleta para que hablamos en qué quedamos con las servilletas que no tengan ni iniciales iniciales de que juan carlos en un botán barato y bueno tú a mí me dice que compras de la servilleta y depende la cantidad de por la cantidad de sillas que tenga tu mesa tu comedor yo te voy a regalar los portas servilletas procura comprar si esta cantidad adicional porque la servilleta se puede manchar se puede perder una en el lavado y siempre pero si no tener tres o cuatro adicionales para que cuando se manche uno se pierda pero si son ocho tú puedes comprar por ejemplo 12 exacto porque usualmente viene en juego de cuatro si la compras en un set hay entienden en ese baño no venden desechables no hay desechables y a ver porque ahorita lo que compro es mantelito individuales yo pregunto por orientarme dónde están las servilletas de mesa para mis sueños de mesa para mí porque hay servilletas de sillas en españa como que son en españa que hay servilletas de sillas no como cuando no que yo me dijo servilletas de mesa y ella lo está preguntando me lo tomé en serio pensaba que de verdad tenemos un año dándole con el dinero por favor en tu casa de esta vainilla vaina de plástico y cosas plástico es importante que como en navidad que es la época más bonita del año donde más tenemos esa abundancia en diferentes sentidos de la palabra entonces vamos a comprar desechables con los buenos y comenzar si tiene que cortar algo tiene que trinchar con el tenedor puede hacerlo no vamos a utilizar el plato blanco de foam señores por favor que eso no tiene ninguna resistencia además es más pequeño si usted quiere se quiere servir más cantidad de comida contamina muchísimo el medio ambiente puedes cortar un pedazo de cerdo con un con el que el tenedor blanquito eso no sirve para nada bueno vamos a hacer una pausa breve es un tema bueno vamos a hacer una pausa breve al regreso yo quisiera no hemos entendido nada pero vamos a ver últimas recomendaciones ya te quería preguntar ya un tema que voy a preguntarte en estos momentos tanto en que llevar a una cena navideña donde sea que hay gente siempre que lleva un vino siempre que lleva por ejemplo un plato un platillo que llevar o que debo tomar en cuenta a la hora de llevar un plato o una botella de vino una casa que me invitaron ok y nosotros tenemos confianza en esa casa es decir familiar el mismo familiar te va a designar te va a decir mira nos está haciendo falta este tipo de plato no tenemos pastelones no tenemos nos falta una carne adicional porque solamente tenemos el cerdo entonces ahí tú puedes decidir que yo recomiendo llevarlo emplatado preguntar sobre todo qué tipo de servicio se va a hacer porque es feo cuando la mesa se ven muchos platos distintos por ejemplo yo tengo un desechable de aluminio pero tienes un platón bellísimo blanco en porcelana china entonces para mantener la homogeneidad de la mesa y que se vea bonita preguntar que como prefieren que se lleve el plato que es lo que debemos mantener la homogeneidad esa palabra la aprendió en un programa en el 2018 esa palabra claro yo mismo por ejemplo me invitó a una cena en su casa así mismo el padre traigas en el marceldo la ensalada rusa para que el pariso morir si vamos a llevar si vamos a llevar los pasteles en hoja si vaya el índice en nuestro canal de youtube un saludo al compadre que dijo que llevaba arroz y se apareció con arroz blanco es importante los pasteles en hojas se sirven pelados pueden ir a mi canal a mi cuenta de instagram que tengo también vídeos del lado sí 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 es decir si la envoltura porque primero muchas personas dicen no es que se reseca no usted primero si es pastel en hojas de tamaño personal más bien mini perfecto no tiene que cortarlo pero si es grande debe cortarlo en dos y ponerle un poquito del agua de la cocción debajo y juan carlo me va a ayudar ahí también con la con la recomendación y a temperatura caliente para que el momento de que el comensal no sirva sigue estando jugoso porque se puede deshidratar importante porque se desperdicia si es muy grande el pastel en hojas se va a desperdiciar se puede cortar por la mitad para que cada quien pueda tener una porción y no haya desperdiciado y también se ven bonito cuando lo ponen en la hoja de plátano pero el pastel en hojas también lo envuelven en papel de aluminio y eso es lo que se ve porque incluso yo he visto personas que tienen hasta que empezar a cortar el hilo abrir el pastel claro claro que sí buenas 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 si para terminar para que me le acuerde a los primeritos si van a una cena y lo que hay vino no hay romo y usted una botella vino destapada no esté tapando botella el vino tiene que coger aire sí sí silberto nos puede hablar de qué tiempo podríamos dejar oxigenarlo dependiendo el vino si descorchamos dependiendo el estilo de vino si es un vino de guarda si es un vino con barrica o si es un vino joven la mayoría de los vinos están elaborados para consumirse inmediatamente lo descorchamos tenemos que saber si es un reserva un gran reserva o un vino un poco más complejo que deberíamos dejarlo airear por lo menos 30 minutos o si tenemos un de cánter que es un utensil de cristal exacto lo que pasa es que lo que pasa es que en venezuela le dicen bichitos a todos como te decía una vaina si tuvieramos problemas con eso sí claro después te decimos entonces es un recipiente de cristal donde pone vertemos verdad el vino para que se pueda oxigenar 30 minutos 45 minutos dependiendo el estilo de vida y exactamente si depende del vino web vino que no es necesario importante yo no descanto mi vino yo pensé yo pensé lo mismo si yo no descanto mi vino no me lo toco se puede llevar lo que quede la comida que quede de navidad se puede llevar si usted tiene confianza si es su familia claro que se puede llevar usted como anfitrión procure comprar un paquete de desechables para que cada quien que quiera llevarse comida puedan tenerse pero usted no puede andar usted no puede llegar con un desechable a la casa para llevarse hay gente que de verdad lo hace yo llevo y digo ponle ese desechable a la cocina que cuando yo termine no se me olvide si me meto en bebida me quede el agua después se le llevan los corotos a uno entonces uno está recogiendo los corotos me llevaste el envase de plástico que contiene la tapa verde si mi abuela si mi abuela te prestó un envase ella sabe lo que te prestó y si hay centro de mesa señores si hay centro de mesa lo invitaron a una cena por más bonito que sea no se los lleve por dios por favor no se ya por eso no la cargue para atrás yo cumplí contra él aplica con destilados también lo que se lleva se queda en la casa pero si ella dice que si ya tú la nueve si no lo mueve se funda con la esposa porque tú sabes que tú está mal pero si ella dice que si ya tú la nueve bueno no hemos avanzado que hay saludos con carlos saludos el chispero tu hermano ay no sabíamos el chispero si sabe caramba déjame decirte juan carlos que la gente de santiago rodríguez te está mandando te está esperando aquí para el sábado junto a Jochi santo oye esto es un toque de queda aquí esperando ya no está soldado esto gracias hermano si allá estaré en el hotel don chucho vamos a estar allá claro una pregunta tú está en santiago rodríguez chiquillo para que tú vea que yo te siga don carlos si señor ah ok allá estaremos adelante hermano oye yo te voy a abrir el show voy a hablar con chucho aquí ok yo lo voy a llamar no te apures pa bloquearlo desde aquí yo lo llamo yo lo llamo yo lo llamo yo le voy a decir yo lo voy a decir al chispero aunque pague la primera mesa no me lo haré me va a hacer un lío y que abrí el show voy a decir a caracas que te haga un cuento de Nueva York es verdad con un te voy a abrir el show no pero que el señor no vamos a hacer no vamos a descansar nunca si entonces mi querido Gilberto en el caso de los vinos en el caso de los vinos deberíamos saber o tener alguna noción de si nos están invitando que le gusta a esa persona digo tú no diste hoy un cheque al portador si muy bueno no no claro si los dos productos que trajimos hoy Novecento Malbec y este Novecento Extra Brut que es un espumoso caen bien yo creo que en todos en todos los consumidores dice el novato y el experto pregunta Mayelin que si se va a la ligada diferente vino en el mismo decante se esta acabando echale esa botella añadimos un poco de de efervescente con azúcar y fruta y sería entonces ya una sangría podemos utilizar copas de plástico para cuando tenemos actividades masivas de esas que vemos en el supermercado eh mi opinión personal a mi no me no me gustan el que me de vino en un vaso que no se pero si tu dices er el que me de vino ya no aplica personalmente las copas de plástico para vino no no me gustan eh no se desarrolla el vino tu no vas a apreciar ni aromas ni incluso los sabores se ocultan pero ya si es algo nueve once si si la condición no si no es que me lo den hasta en vasofón claro hay unas copas hay unas copas que si eh son de un material que no es un plástico como tal te voy a averiguar porque ahora mismo se me va que están certificadas si si que son certificadas y ahi no hay problema hay unos vasitos que son como de goma que vienen que son para vino diablo para tenerlos en el carro no lo he visto son de goma si si no lo he visto yo si si para el romo bueno pero para el vino no 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 ya te lo venden para el vino no hay unos vasitos de verdad que te lo venden que son de que son así como de goma si no lo he visto como la botellita que esta si tu te vas y que por una piscina y en la piscina no se puede no se puede llevar copas de cristal ahí si aplica una copa de plástico es melanina lo que tu dices el material es algo así que es como transparente que es tipo plástico que no usa ningún tipo de químico ni nada que no le va a cambiar el sabor por eso pero no se ha acordado reiniciando el windows con el nombre que te ha quedado que reiniciando el windows con el nombre por fin a lo que me entiendes claro estamos con otra recomendación la vamos a mandar por un retiro a la 2 ellas llegaron aquí encontrar dos almas a encontrarse ellas ellas llegaron a encontrarse aquí dos almas dos almas dos almas nobles no no te vamos a explicar yo estaba ayudando no yo lo sé y te entendemos gracias a veces pero te entendemos entonces chicos con las recomendaciones también a pesar de que traje un espumoso y un tinto podemos utilizar vinos blancos también no es que solamente esto es lo que marida con la cena de navidad podemos utilizar vino rosado el vino rosado va muy bien tanto con carne blanca como con ensaladas va súper bien vino blanco un chardonnay le va muy bien al cerdo le va muy bien al pavo dependiendo el tipo de chardonnay pero lo que quería era aclararles eso no solamente tinto ni espumoso tú sabes cuál es el vino que más le gusta a nhonguito cuál es el vino sin nada así así mismo así mismo él viene con la como watson con la mano vacía así es que llega no hay forma señores de verdad que muchísimas gracias yo creo que hoy aprendimos mucho lo que prestamos atención sí yo presté bastante atención sí lo que no entendiste nada lo que no entendían cosas cogí un 50 y 50 de verdad que gracias por esta recomendación gilberto y también jesse por estas estos tips que nos das para esta cena navideña eso muy muy válido pues sobre todo para las personas que hacen cena en su casa que le toca hacer anfitriones y gracias por esta recomendación también claro claro este bueno ya yo te dije verdad sí 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 ya te lo dijiste ya yo te dije creo que a vergoña y a mí nos tienen que llevar para la caseta y borracha jajaja jajaja la vamos a mandar ahora la vamos a mandar en un vehículo por favor voy a llamar don Carlos para que nos ayude vamos a llamar a don Carlos para que nos ayude es que no han picado nada entonces chicos jajaja no han picado nada es que yo soy español a mí me ponen un vino con una tapa jilberto atención aquí chicos yo sé que mucha gente me va a preguntar dónde conseguir estos vinos estos son mis amigos de señor vino lo pueden seguir en las redes sociales así mismo señor vino y se lo mandan a su casa eso es lo bueno usted no tiene que moverse ni ir a ningún sitio esto es menos de 800 pesos cada botella excelente así que es una muy buena opción económica y con mucha calidad bueno atención señor vino estos ya son los vinos elegidos esto fue como que una prueba maridaje para nosotros poder elegir estos son los vinos que elegimos para nuestra actividad navideña así que lo vamos a tener y que diablos ya vemos que tiene un excelente efecto claro tiene un excelente efecto la vamos a pasar muy bien definitivamente y recuerden lo volteado también el maridaje el maridaje el maridaje no llegó carraquillo llámame hasta mañana el gusto el gusto de las 12 el maridaje el maridaje